...larga para Herrera que va al área, de arriba Sierra Ayrton Costa para adentro y el rebote y la vuelve a tener otra vez Sanzotre, viene por la izquierda, atención Pereira va contra el fondo, mete el centro, gol de Riestra los 16 minutos Gol de Riestra los 16 minutos Van a Riestra 1 a 0 Espantosos 16 minutos, van a Riestra 1 a 0 Cada pelota cruzada al área o cada bocha que cae en la medialuna es un parto para Independiente Flojo despeje de Esporle, queda corto y después pierde la marca el ex Arsenal Pierde la marca, le comen la espalda Entre él y Costa, tanto que Riestra buscaba por aquel lado Esta vez el centro vino del costado izquierdo Pero además del flojo rechazo del ex Arsenal Además termina perdiendo la marca de Ramírez que llega solo por el segundo palo Y en 17 minutos Independiente está perdiendo 1 a 0 Liu Gong, máquinas viales de construcción y logística Tengo que perder Sebastián, el partido que se te escapa Un partido que en los papeles tenías que ganarlo con autoridad No dejando dudas, no solo que no lo ganás Sino que lo perdés y dejando un mar de dudas Porque lo del equipo esta tarde fue penoso Viene para marcar Tolosa el rebote Pasada la descolgó el arquero Arce, terminó el partido Terminó el partido, ganó Riestra 1 a 0 Derrota Papelonesca Vergonzosa de Independiente En el Bajo Flores 1 a 0 frente a Riestra Presentó el diabólico relato de Sebastián González Corupel, Sociedad Anónima Líder en la fabricación de cartón corrugado Bueno, es increíble el partido que pierde Independiente Vinimos con una expectativa Pierde contra uno de los equipos más flojos del campeonato Se le va a escapar la punta del torneo Se viene el pelotón de abajo Vergonzoso rendimiento del equipo que pierde contra Riestra Muy flojo partido de Independiente Recién le decía a Seba por privado Acá en el cuadernito quería anotar las jugadas de gol Porque imaginaba un Independiente con otra cara en el segundo tiempo Respecto a la del primero Un Independiente yéndolo a buscar Creando situaciones de gol Peloteando a Arce Poniendo en apuros a los centrales de Riestra Pero nada de eso ocurrió Es preocupante lo del equipo hoy Con niveles individuales muy bajos Ni hablar de los niveles colectivos No, no, no generó No, no, no luchó Por momentos prácticamente no jugó Porque Independiente Sobre todo en el primer tiempo Daba la sensación que tenía una marcha menos que los jugadores de Riestra Donde había uno de blanco recibiendo Aparecían dos o tres jugadores del equipo local Apretando Y lamentablemente vos te vas de un estadio En donde, en los papeles, lo decíamos recién Tenías que venir, ganar Sin mayores complicaciones Una derrota totalmente inesperada Y esto no pasa por subestimar Que se entienda, no pasa por subestimar Pero si vos verdaderamente querés tener aspiraciones Querés pelear hasta el final Querés ser un equipo serio, sólido Antes, al principio de la transmisión decíamos Que se iba consolidando Que por lo menos Cuatro o cinco nombres de mitad de cancha para adelante Se iban repitiendo A vos no se te pueden escapar esta clase de partidos Porque sobre todo A los rivales que pelean con vos en la zona de arriba Muy rara vez se les escapan estos partidos Y a vos A vos Lamentablemente Te vino ocurriendo seguido Porque te pasó con Huracán Teniendo 80 minutos un jugador de más Y no pateándole prácticamente al arco Te pasó de local con Gimnasia Acabas de decir Bueno, un error individual de Aguilar Un pase atrás 0-1 Pero después el equipo No es que lo peloteó a Gimnasia en Avellaneda Y le tiró el arco abajo Buscando el empate Te pasó el otro día con Barracas Con el asterisco De el bochorno arbitral sufrido Digo, ¿cuántas veces le tiene que pasar esto a Independiente? Porque todos estos puntos Si vos hacés la suma Son menos 3 hoy Uno solo con Barracas Y uno solo con Huracán Son los que a fin de cuentas Te terminan faltando para clasificarte Son los que a fin de cuentas Te terminan Haciendo ir a Córdoba A jugarte una final Y terminás quedándote afuera De los 4 clasificados Entonces La verdad que Independiente Demuestra ser un equipo Inmaduro Que no está evidentemente Para Pelear Por cosas importantes Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Y el sábado que viene Bueno En realidad dentro de dos semanas Le gane a Banfield Le gane a Atlético Tucumán En Avellaneda Después a Banfield Y el equipo se acomode Y termine clasificando Pero esto Esto no te puede pasar más Esto no te puede pasar más Porque además Ya ocurrió esto De la charla entre semana Para decirse lo que haya que decirse Plantearse lo que haya que plantearse Y que actuaciones como la de hoy No te vuelvan a ocurrir Entonces ¿Qué más tienen que hablar? ¿Qué más hay que hacer? Hoy Independiente No mostró ni siquiera vergüenza deportiva Porque vos podés perder Siempre está dentro de las posibilidades de perder Pero no jugando al trote No jugando al trote No dejándote anticipar A ver No tiene sentido Repasarlo demasiado Porque ya lo hicimos en el entretiempo Pero el gol de Riestra Hay dos despejes flojos Primero de Ayrton Costa hacia el medio Después de Sporle hacia un costado Y un centro que No parecía tener mayores inconvenientes Y que a Sporle le gana la espalda Con una facilidad alarmante Entonces Viste Vos cuando perdés Y vendés Y no vendés cara a la derrota Y es preocupante La cara de Tevez lo dice todo En realidad los cambios de Tevez Lo dijeron todo Porque arrancó el partido jugando 3-5-2 O 5-3-2 Como más les guste Y a los 30 minutos Desarmó todo Puso la línea de 4 Mantuvo a los 3 volantes Y le agregó a Luna Atrás de los delanteros Para más tarde En el entretiempo Sacar a Saltita González De flojo partido Y organizarse con un 4-4-2 Entonces digo Cuando cambiás 3 veces de esquema En 45 minutos Quiere decir que lo que venís haciendo Lo hiciste todo mal Después en el segundo tiempo Entró Tolosa Que tampoco cambió demasiado La ecuación Ahí también Acompañando al 1 Un poquito tirado por derecha Pero digo A Independiente Hoy le faltó todo Le faltó juego Le faltó carácter Le faltó actitud Le faltó firmeza Hoy tenías que venir A una cancha Y a un rival Y ante un rival Como Deportivo Restra Y ganarle con autoridad No dejar dudas Demostrar que vos sos un equipo Que vas a pelear Hasta las últimas consecuencias Y la verdad es que nos vamos Con la sensación De que salió todo al revés Todo al revés Te vas con la derrota Y con un mar de dudas Otra vez Porque todo lo bueno Que se había hecho con River Durante los 90 minutos Aquellos 45 minutos Del segundo tiempo Con argentinos muy buenos Y el partido con Central Y demás Hoy quedan en la nada Porque hoy Ante un rival De ribetes Menores No No quiero decir Que no tuviste la altura Ni siquiera competiste Porque por momentos Independiente Jugaba el trote hoy Entonces La verdad que es Totalmente preocupante Totalmente preocupante Lo que acabamos de ver De Independiente Niveles Individuales muy bajos Los dos centrales Han sido De lo peor Del partido Tanto es así Que Lazo tuvo que salir A los 30 minutos Del primer tiempo Flojo Mancuello otra vez Jugando de interno Al principio Después de doble 5 Con Tata Martínez Nunca encontró claridad Y buenas Y buenas Este Buenos aportes Para el equipo En ofensiva Es cierto que terminó Jugando muy lejos De los delanteros Pero en definitiva Vos de un tipo Como Mancuello Esperás un poquito más Porque todos Entendemos que es un jugador Este Por ahí De la media Para arriba Neves no anduvo La verdad que hoy Se lo extrañó a Marcone Se lo extrañó a Marcone Los delanteros También muy mal Porque Viste Caerle solamente A los centrales Yo creo que esto Fue un desconcierto Colectivo en general Y hoy la verdad Que Ábalos Las pocas chances Que tuvo No las resolvió De buena manera Solamente un cabezazo Promediando el segundo tiempo Que se le fue Apenas Apenas desviado Que llegó luchando Ahí con los centrales Pero digo Después hubo Dos o tres pelotas al área Que le terminaron Quedando atrás Que terminó resolviendo mal Mateas Jiménez Rojas También en un nivel bajo Alguien que parecía Que por haber convertido goles Y haber Este Y haberle querido demostrar A Tevez que estaba para jugar Otra vez volvió Volvió a estar Volvió a estar mal Luna Que parecía haber entrado bien Y que iba a aportar soluciones Se fue pinchando Con el correr de los minutos Pero insisto Hacer hincapié En una actuación individual Me parece Un tanto Tendencioso Porque hoy Lo del equipo en general Fue malo Fue muy malo Lo de Independiente Y muy preocupante Tendencioso Tendencioso Tendencioso